La visita a México del Comité de las Desapariciones Forzadas de la ONU impulsa a las familias a seguir luchando, a no rendirnos. Nos brinda la esperanza de que alguien externo al país se dé cuenta de la necesidad que tenemos de la búsqueda, de los problemas que enfrentamos diariamente al salir a buscar a nuestros familiares, el peligro al que los exponemos y que juntos busquemos leyes justas y adecuadas y que los protocolos de búsqueda realmente se implementen en el Estado mexicano, en las diferentes entidades federativas y en los municipios. Porque nosotros buscamos día a día enfrentándonos a muchos retos, a muchos peligros, pero todavía le damos voz a quienes ya no están, a quienes no podemos localizar y necesitamos de regreso en casa.